Música Cari, a 150-160 lleva mi cari, eh Me va a echar bronca mi hermana, ¿eh? Madre mía, 150, 160 que va tu hermana, Mari. Esto es la hostia. La María durmiendo y el tete. A traición, sí. Luego hablas de mí. La María durmiendo y el tete. El baño... Luchita... Dime, ¿te vas a poner los manguitos? Ahora no. Venga, ahora hay que ordenar la mochila. Pedazo de cama, ¿sabes? ¡Qué grande! ¿Estáis contentos? ¿Dónde vamos a ir ahora? Al campo de fútbol y al parque. Y después a la piscina. Muy bien. ¿A que sí, papá? Sí. Y luego esta tarde nos vamos a ir al pueblo. ¿Esta tarde? Sí. ¿A qué? Venga, quédate para acá, por favor. No me seas tú también, ¿eh? ¿Qué? ¿Qué? No, no, no. ¿Por favor? Claro. ¿Sí? ¿Qué hay? ¿Te quieres tener sabana, por favor? ¿Qué hago? Toda mi vida ha cambiado, desde que te conocí. Paso las noches soñando y espero el momento de estar junto a ti. Atrás se queda el invierno. La primavera es mejor, pronto en verano estaremos, y yo sentiremos los rayos del sol. Vacaciones de verano para mí, caminando por la arena junto a ti. Vacaciones de verano para mí. Hoy mi vida comienza a despertar, hoy se ha abierto la puerta, hoy te tengo a mi lado y soy feliz. Atrás se queda el invierno, la primavera es mejor, pronto en verano estaremos, y yo sentiremos los rayos del sol. Vacaciones de verano para mí, caminando por la arena junto a ti. Vacaciones de verano para mí. Hoy mi vida comienza a despertar, hoy se ha abierto la puerta, hoy te tengo a mi lado y soy feliz. Vacaciones de verano para mí. Caminando por la arena junto a ti. Vacaciones de verano para mí. Caminando por la arena junto a ti. Caminando por la arena junto a ti. Vacaciones de verano para mí. El final del verano llegó y tú partirás. Pues 따�o como guiando por la arena comparé, aquí tequila es muy rico. Salud de verano para mí. Eso sí, que nunca, nunca yo olvidaré. ¿Qué? ¿Cómo está el jacuzzi? Y el verano nos unió, el final del verano llegó y tú partirás, yo no sé hasta cuándo este amor. Recordarás. Recordarás. Gracias.